La Dirección de Defensa Pública en el país ha publicado un informe, es un informe amplio, ahora se lo muestro un poquito, donde están contenidas las situaciones que viven en las cárceles del país. Entra cada centro, hay fotografías, el acceso de ese modo es poco frecuente, porque los periodistas no pueden acceder a cárceles fácilmente. Yo recuerdo que quizás uno de los mejores reportajes que se ha hecho aquí fue el que hicieron la gente de un canal de televisión de España, La Sexta, que vino y consiguió que un pastor, entró con un pastor como si fueran predicadores, el pastor que estaba acostumbrado a entrar a la victoria y creo que a Cotuí ingresó, ellos estaban ahí grabando como si fueran un ONG y grabaron y salió tremendo reportaje en España, claro que al pastor en ese momento le prohibieron la entrada en la cárcel. Ellos se agarraron de un pastor evangélico y entraron con sus cámaras grabando y entonces pudimos ver las condiciones de la comida, el hacinamiento, ellos iban detrás de los españoles que estaban presos, entonces lo llevaron a los espacios donde estaban los españoles, le mostraron la cama y mostraron como que era una organización o algo, no sé, pero no estaba tan claro que fuera dedicado al periodismo y después cuando salió el reportaje con todo bien documentado porque esta gente había estado ahí, pues el pastor ya ustedes saben. Pero la defensa pública como es una entidad del Estado tiene la labor también de asistir a las personas que tienen algún conflicto con la ley, le otorga a un abogado y también de estar pendientes de cómo evoluciona. Entonces aquí se va a encontrar muy de cerca la defensa pública que es la que está haciendo esta documentación, todo el sistema penitenciario del país que es la dirección de prisiones, un modelo que ya se ha juntado prácticamente de retención de personas, de prisiones totalmente y también los jueces, que hay unos jueces especializados que son los jueces de ejecución de la pena. Entonces de alguna manera salen datos de todos. Yo quisiera poner tres fotografías que para mí son muy simbólicas de lo que pasa en el sistema. Esa fotografía que ustedes ven ahí es muy muy dura, la pongo porque no se alcanza a ver, se alcanza a ver cómo de perfil el rostro, es un hombre desnudo, ese es un hombre que tiene una condición de salud mental, esquizofrenia, con otras situaciones, está en la vega. Este hombre, el delito que cometió para mí, y pueden venir conmigo, es la imagen quizás más dura, hay 415 pacientes o personas que tienen problemas mentales que están en situación de prisión. Yo, como están los nombres, buscaba la situación, por ejemplo, de ese hombre. Ese hombre, cuando comete el hecho, que fue un hecho muy grave, del cual se le acusó, todos los medios publicaron que una persona enajenada mental había cometido un hecho. Y la policía dijo que andaba buscando a una persona que tenía problemas mentales. Y dice que todo el mundo sabía que él se tornaba agresivo, que perdía la razón, que no tenía juicio, que no tenía capacidad de tomar decisiones apropiadas. Que no, que estaba mal. Sin embargo, cuando una persona está psiquiátrica, es una enfermedad mental, debe recibir asistencia psiquiátrica y debe recibir medicamentos. Las personas, en algunos países, una persona que tiene un problema mental, que cometa algún delito o que, que cometa algún delito no, que cometa una agresión que constituye en la ley un delito, pero su situación personal incluso se le juzga y se dice, en el debido proceso que se menciona aquí, si esa persona está en capacidad de distinguir, si está en capacidad de ser responsable de sus propias acciones. Y hay países que en vez de mandarlo a un sistema penitenciario, lo mandan a un centro psiquiátrico. Entonces, ese hombre es un caso que está claramente indicado que no debería estar en el sistema penitenciario. Si ese señor cometió un delito y cuando lo cometió, porque lo busqué, estaba en esa condición, ya se sabía y desde hace tiempo, pues debería recibir asistencia. Está encerrado y eso no es nada humano lo que se ve ahí. Eso es muy triste y muy decadente para todos, hasta para los cuidadores. Y se torna agresivo, obviamente no le pueden dar, no lo pueden poner a compartir con la demás población penitenciaria, los que lo tratan tienen que tener cuidado. Pero uno de los problemas que encontraron en todo el sistema es la cantidad de personas que requiere un tipo de asistencia psiquiátrica y no están los recursos, ni los medios, ni las medicinas para ellos. Vamos a ver la siguiente imagen de esas tres, saqué tres de todas. Esa es la cárcel de la Victoria. Hemos visto imágenes similares. Yo recuerdo en la cárcel de Higüey. Esto es un centro de reflexión. Miren ustedes las condiciones. La verdad que la precariedad es el sello distintivo de nuestro sistema penitenciario. Y yo quiero decir que la gente que trabaja en el sistema, la verdad que tiene que trabajar muy duro porque es administrando miserias, administrando escasez de espacio y gente con muchos problemas y con centros de conflicto. Entonces, ¿cómo usted garantiza una convivencia efectiva ahí o algún tipo de reflexión adecuada en ese lugar que usted está mirando? Esto es en la Victoria. Seguimos con la siguiente imagen. La siguiente imagen es en Cotuí. Este es un señor que no camina, que está incapacitado y que se pasa los días ahí. Que debería tener también algún tipo de asistencia. La verdad que son imágenes penosas. Voy al estudio completo, señor director, para que vayamos mirando algunos aspectos de ese estudio que hemos accedido completamente. O sea, me llama siempre la atención cuando se publica. Y se publica una vez al año. Yo creo que es un aporte de la Defensoría Pública que debería motivar algún tipo de acción. Hay que tener recursos y hay que destinarlos para mejorar el sistema penitenciario del país. Yo quiero ver ese documento. Que dice, bueno, básicamente alguien decía, la victoria es un fracaso. Miren qué nombre tiene. La victoria es un fracaso. Eso de alguna manera simboliza mucho lo que tenemos. Esto es un informe de las condiciones de detención de prisión. Año 2022 se hicieron entrevistas. Seguimos, ellos eligieron precisamente la imagen más dura, la imagen más triste de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Aquí está el informe, que es un informe muy abarcador y que va básicamente llevando todos los detalles. Seguimos para que nos pasamos. Siga, 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 por favor. Avancen un poquito. Vámonos a las páginas siguientes. Ahí están los créditos y demás. Estoy echando un vistazo junto con ustedes para que vean. Entonces, bueno, hay unas referencias de, en un Estado social y democrático de derecho, el sistema penitenciario y carcelario no cuenta con una infraestructura adecuada y suficiente, existe sobrepoblación, ofrece mala alimentación y acceso a los servicios de salud a las personas privadas de libertad, los expone a riesgos que afectan su dignidad humana y su integridad personal, lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser objeto de barreras y obstáculos infranqueables, lo que constituye una violación grosera y flagrante del orden constitucional vigente. Esta es una sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana, el 26 del 10 del 2017. Seguimos hacia adelante. Yo creo que eso es para decirnos, ¿no?, un poco cómo va. Y diciendo un poco las condiciones, aquí tienen, ellos analizan básicamente cómo operan los centros de privación de libertad en la República Dominicana, que está muy claro en decir que no cumplen con las reglas mínimas para el tratamiento de los privados de libertad, que es la meta. O sea, tú dices, llevas a esas personas a la prisión y se supone que algún día van a volver. Entonces, ¿cómo vuelven esas personas? Y ahí está otra vez la sentencia referida del Tribunal Constitucional y un poco también los aspectos legales que fundamentan un tratamiento digno. Entonces, que este informe, el presente informe, retrata una vez más la cruda realidad de nuestros centros de privación de libertad, en donde sin lugar a equivocarnos podemos decir que el trato que se brinda a nuestros internos es cruel y es inhumano, ya que el término trato cruel y inhumano y degradante es el término adecuado para definir las condiciones de reclusión sin llegar a ser tortura, pues no hay una intención o una decisión de torturar, pero tienes ese trato. Las personas que generan un debate afectando o de afectación de los derechos de las personas privadas de libertad, las que al margen de su estricta privación de libertad sigue teniendo el derecho de una vida digna. O sea, la persona es una persona y sigue teniendo derechos que pertenecen a las personas. No pasas a ser una bestia, eres una persona. Seguimos hacia adelante. Esto habla, por supuesto, de la reglamentación penitenciaria. Vamos un poquito más. Yo quisiera ir para, aquí tenemos, es un informe básicamente que constituye un análisis, sigue al señor director, hasta que lleguemos a las cárceles. Y bueno, y define muchos aspectos, muchos aspectos que tienen que ver con la gestión carcelaria, definiéndolo y demás. Nosotros seguimos más adelante. Vamos a mirar las primeras cárceles. Hay muchas fotografías. Sigue a la siguiente. Y vamos a pasar del contenido. Siga después del contenido. Muchas fotografías. Lo estoy ojeando con ustedes para que ustedes vean lo increíble. Se trata de un documento de 289 páginas, bastante completo, y que se organiza del modo siguiente. Comienza con la Basílica porque comienza por el este. Seguimos. Comienza con el este, la región este del país. Aquí está, la región este del país. Y nos vamos a ir cárcel por cárcel, cárcel de la región este del país. Aquí tenemos el centro de privación de libertad, La Victoria. Levantaron los datos el 19 de diciembre del 2022. Hay una directora, una población penitenciaria de 7,608 reclusos y la capacidad es para 2,103. Quiere decir que en La Victoria, ya ustedes saben, hay más del triple de las personas que tienen un espacio ahí. Hay 3,683 condenados y hay 3,925 preventivos. La mayor población es preventiva. Y ahora que se habla mucho del debido proceso, yo les decía a ustedes que aquí hay debido proceso y mano dura. Y en muchos casos la mano dura es matar. Y hay debido proceso, pero el debido proceso es también las condiciones carcelarias en las que está la gente. La Victoria dice, ahí está ofreciendo los datos, el número de personas que estaban al momento de estar. Y dice que este centro nos recuerda que esta Victoria, que es un fracaso, fue construido para alojar 2,000 personas y que el centro aloja mucho más de las personas que podría tener. Es el recinto de mayor población penitenciaria de la República Dominicana, ustedes saben cuando dicen aquí, te mandaron para la Victoria. Los adultos, hay, bueno, 582 personas aproximadamente son extranjeros, de los cuales la mayoría son haitianos. Hay 500 haitianos viviendo ahí. Los adultos mayores que pernoctan aún en este centro son 23 personas. O sea, son personas muy mayores que se les da la vida ahí. En tanto que otra cantidad considerable se encuentra en el centro de adultos mayores vulnerables de Boca Chica, que depende también de la Victoria. El centro posee la cantidad más elevada de personas con trastornos psiquiátricos, la Victoria. A nivel nacional, para un total de 60 personas que tienen problemas psiquiátricos, estas personas se encuentran aisladas en un área cerrada, ubicadas detrás del centro médico que funciona en la Victoria. Este espacio es llamado por privado de libertad como los malogrados o los malogrados. Oigan eso, qué tristeza. Y es que en el mismo espacio en el cual se albergan estos internos con condiciones psiquiátricas, también se encuentran los internos de tuberculosis o cualquier otra patología contagiosa. O sea, que si llega un enfermo con una enfermedad contagiosa, lo llevan para el enfermo mental. El enfermo mental no tendría por qué estar expuesto a la tuberculosis. Guau, eso es un horror lo que nos está mostrando. Esta área está compuesta por cuatro celdas, dos que son para pacientes psiquiátricos y dos para personas con tratamiento de tuberculosis, una de las cuales aloja algunos. Bueno, ahí da una condición. Aunque existe segregación por las celdas, los internos del psiquiátrico como lo de tuberculosis tienen la posibilidad de juntarse. Es decir, no existe un control del alojamiento. O sea, esa gente se puede juntar. En la parte delantera de este lugar se encuentra una parte del área médica especialmente destinada a brindar asistencia a las personas afectadas de enfermedades de transmisión sexual de esta área. Y trajimos datos alarmantes respecto a las personas infectadas, tanto internos como personal de seguridad policía. Sube un poquito, vale un poquito para ver, porque la cosa como dice ahí hay, de naturaleza sexual. O sea, que estamos hablando, yo lo tomé, pero quería asegurarme. Entonces dice que hay también policías que tienen este tipo de enfermedades y ellos también. El centro cuenta con un elevado número de internos con diabetes, hipertensión, cardiopatía y afecciones de la piel, los cuales no son comparables con ningún otro centro penitenciario del país. O sea, que es el peor, el peor centro. En La Victoria es un centro superpoblado, sin la existencia de controles reales que permitan la implementación de los modelos de gestión penitenciaria y correccionales. El centro no posee ningún control en cuanto a las personas privadas de libertad con garantías económicas de imposible cumplimiento. No posee controles respecto de las personas que han cumplido la pena de prisión. Tampoco se puede cumplirla. Ellos no saben si se les venció la fecha. Tiene alguien que venir a llorar por esa gente. Tampoco de las personas que se encuentran privadas de libertad por la imposibilidad de cumplir con una multa, de pagar la multa. No hay una idea de cuántos son. Y no tienen individualizado la cantidad de personas pertenecientes a la comunidad LGBT. La seguridad de La Victoria está en manos de agentes de la Policía Nacional. Esta es la seguridad que tiene. Y bueno, ahí están para explicar las medidas que tienen los agentes, cómo controlan. Dicen que fue visto el uso de la fuerza física mientras estuvo haciendo este trabajo. Imagínense si eso era con la Defensoría Pública ahí. La Victoria está constituida y ahí dice a las áreas que la constituyen. Vamos a ver algunas fotografías, señor director. Ahí tiene una, viste de la cocina de La Victoria. Seguimos. Esas imágenes fueron grabadas en video por el grupo que yo le di. Y eso es increíble al momento de repartir la comida. Miren los calderos ahí que son grandes, pailas, cocinando. En esa época yo creo que estaban todavía peores. Eso es tremendo. La estufa con la mayoría de las hornillas sulfatadas y calderos dañados, dice. La mayoría de los calderos están dañados. Recuerden que de La Victoria y todos estos centros dentro de la operación Medusa salían algunos datos. Porque ellos llevaban la comida y llevaban alimentos podridos, dañados, pollos dañados. Tenemos las fotografías, seguimos. Vamos a mirar algunas fotos. Miren el patio. Ese es un patio muy común que hemos visto a veces cuando se arman problemas. Ustedes ven el patio de La Victoria. Es la vista interior del centro que es un... Se vive... Todo el mundo tiene que pagar, moverse, tener algo de dinero. Hay gente que se coloca para mandar. Seguimos. Ahí hay algunas actividades. Esta es la parte quizá más amable que estamos mirando. Lo que está jugando dominó, lo que está recortándose, porque la Victoria es bien amplia. En el área de salud, dice que tiene un área médica con siete médicos generales. Un médico encargado del virus del VIH, un médico encargado del servicio de tuberculosis, un médico cardiólogo, dos médicos psiquiatras. Y también hay tres odontólogos. Entonces, se les proporciona servicio médico, pero con las limitaciones propias cuando la piden y demás. La parte más dura es la parte psiquiátrica. Vamos a seguir y vamos a ver otras fotografías. Aquí están. Seguimos. Porque quiero llegar a otras. Seguimos con... Bueno, de la integridad personal, por supuesto, el hacinamiento define muchísimo el hacinamiento en la que viven los privados de libertad. No tiene condiciones adecuadas de higiene. A esa sobrepoblación afecta absolutamente todo. Y es lo que está demostrando. Una vez más la Victoria, porque la Victoria siempre, y además por ser un centro urbano y de tan cercano al distrito, pues siempre se le mira. Aquí hay unas imágenes, miren ustedes, estos son de caletas improvisadas por los internos, porque no hay espacio. Ellos crean su propio espacio. Ahí son como esquinita, como si fuera a su casa, ¿no? Pequeños rincones que un preso paga por eso, generalmente. Hay que pagar. Prueban eso. Miren los jóvenes. Muchos jóvenes nuestros, nuestros barrios, no se imaginan lo que les espera en un centro carcelario. La gente que cae en prisión, la gente que se ve en conflicto con la ley. Aquí está el exterior del área de observación de la planchita y a la derecha la planchita, que le llama. La gente lo recuerda como la plancha. Y seguimos mirando, sigue siendo la Victoria, que es una imagen muy común. Esta fue la que yo le presentaba, que ese es el hacinamiento en el área de reflexión, que ustedes están mirando ahí. Miren, toda esa gente junta. Ahí tenemos abajo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, nueve, diez y once. En esa esquinita ahí abajo. Ustedes ven, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Ahí hay dieciséis personas en ese pedacito. Seguimos. Y claro, pocas posibilidades. Habla de los servicios que tiene, las escuelas, los espacios disponibles, pero la Victoria sigue siendo un tema pendiente. Ahí tienen, hacen algunas cosas. Yo he estado en ese espacio. Es el que generalmente te muestra más fácil. Te muestran el área donde se hace, qué sé yo, los muebles, esta banistería, donde se estudia. Y sobre los plazos, por supuesto, muchos se van. Dicen que tienen, en el centro tienen ocho vehículos en sentido general, incluyendo una ambulancia y un camión para botar desechos. Y entonces, al momento de requerir un traslado a un interno de la Victoria, se analiza en el área jurídica para su ejecución. Y muchas veces la logística del traslado impide que esos internos lleguen a tiempo. Y seguimos hablando del debido proceso. Vámonos con la siguiente. Bueno, aquí tienen ustedes. Vamos a seguir, esa es la parte religiosa y demás, las capillas que están, el área educativa, dentro de la cárcel de la Victoria. La verdad que es de mucha tristeza ver esto. Hay otra cárcel. Aquí está el Centro de Adultos Mayores Vulnerables de Boca Chica. Vámonos con ese informe. Siga. Estos son adultos mayores, personas de mayor edad que han tenido conflicto con la ley, que están en medida. Los internos que se encuentran en este recinto. Aquí, bueno, pues dice que los mismos internos preparan los alimentos. Y al parecer, vamos, tiene una situación un poco menos, de menos hacinamiento. Y se le ofrecen charlas y, bueno, todos los trabajos, ustedes ven ahí en las mismas fotografías, ustedes se pueden percatar que ese centro se encuentra un poquito mejor, pero no posee, digamos, algunas cosas, aunque el hacinamiento no es su principal problema. Seguimos, incluso miren las camas y demás. Algunos centros fueron encontrados así. Y todo lo que hacen con estos internos en la cárcel de la Victoria. Este es un buen informe, la verdad. En este caso, se ocupa de la región este y de este centro que está en Boca Chica. Y yo me imagino, ahí salen las cosas que se ven, las cosas que están, pero los centros tienen muchas historias. Centro de Corrección y Rehabilitación para Hombres de Aras Nacionales, este centro yo lo visité cuando lo crearon. Este centro, perdón, un poquito arriba, quédense arriba para dar los datos, porque en la actualidad, miren, tiene 40 y fue creado para 56. Ahí es uno de los mejores centros, porque Aras Nacionales es un lugar como de paso. Es un centro abierto donde las personas que van a obtener su libertad, que le falta poco, la mandan ahí, como un proceso de readactación. Es mucho más amable el sistema, o sea que este centro es, incluso tiene espacio físico, se puede estar. Yo estuve una vez cuando lo crearon, Aras Nacionales, la gente sale, trabaja y vuelve. O sea que aquí le hacen algunas recomendaciones, sobre todo para el traslado, pero no es el centro que esté peor. El Centro de Corrección y Rehabilitación Aras Nacionales Adultos Mayores, seguimos, ahí son 68, 217. También es un centro que está, tiene unas condiciones mejores. Era del nuevo modelo, que ya es viejísimo ese modelo y sigue siendo nuevo, porque las viejas nunca se han integrado. Entonces ya prácticamente están juntos los dos modelos. Los dos modelos. El Centro de Privación de Libertad del Seyo, en mi pueblo 29, 12, el 2022 levantaron la información. Hay 941 internos, la capacidad es 248. Cuando usted ve eso, usted se da cuenta. No hay que ser gran especialista para notar que si tú tienes un centro que se formó para 248 y tiene 941, inmediatamente tienes un gran problema. No tiene recursos para costear un espacio más. Además, dice, hay quienes duermen en los pasillos, en los pasillos duermen, algunos de los presos aquí. Tienen un dispensario médico, sí, pero está dominado por las agoletas, los estrechos, de poca altura, los espacios. Miren, ahí está, esa es la cárcel del Seibo. La cárcel del Seibo es una de las que está llevada por militares. Miren ahí a la izquierda, a la fortaleza Santa Cruz. Entonces, son los militares que cuidan a los internos, que es algo que aquí se ha dicho mucho de quitar, porque es un personal especializado, que los militares no están como para bregar con internos, pero en el Seibo siempre ha sido así. Y de hecho, uno de los requerimientos que hacía la comunidad era de que fuera trasladado. Entonces, la alimentación, los comedores económicos son los que llevan la alimentación. Ahí tienen ustedes. Entonces, existe un economato, ellos ahí pueden adquirir algunas cosas, jugos, botellas de agua. La gente va y visita, la visita. Yo creo que es algo que se regula con bastante habilidad en esa cárcel. Y eso es lo que está concluyendo acá. Seguimos, vamos a la siguiente cárcel. Hay muchísimos detalles, como ustedes están viendo. Yo agradezco, por supuesto, haber tenido la posibilidad de acceder a este estudio, porque da una imagen increíble de todos los centros, de todos los lugares de reclusión de la República Dominicana. Es un aporte verdadero, si quisiera modificar algo. El Centro de Corrección y Rehabilitación Monteplata. En Monteplata, que fue del nuevo modelo, este es un centro creado para 405 personas y hay 393. Siempre que vemos eso, sabemos que hay una situación mejor, porque usted no tiene ese nivel de hacinamiento, tiene áreas diversas. Este es un centro que fue el primero que nació, si no me equivoco, fue el primero en el nuevo modelo penitenciario. Yo los visité, estamos hablando allá por el año 2002 aproximadamente, creo que era por ahí que lo fundaron. Entonces, han pasado unos 20 años. Vista de las celdas, bueno, hay un desastre ese baño, hija, en de la Alta Gracia. Seguimos, la salud, el tema de la salud, aquí tienen algunos espacios, integridad personal. Dice, no está asignado, ya que la población penitenciaria no supera la máxima capacidad del centro. El hecho de que cada interno posee colchón y cama. Está en el centro, pero me llama la atención que habiendo nacido como un centro del nuevo modelo penitenciario, tenga ese baño en esas condiciones tan horrorosas. Dios mío, ay, eso está muy fuerte. Tienen área de visita conyugal, las visitas, aquí tienen ustedes. O sea que, en cierto modo, cuando los van a tener otros, está menos mal, menos mal. Pero sí que aquí hay imágenes que yo, y que le voy a decir al director en algún momento, suelo rápido, los baños sobre todo. Los baños, uno de los principales problemas. Sigue ahí, esas son obras y cositas que hacen, que tienen para su espacio educativo y demás. Nos fuimos. Vamos a ver ese plazo razonable, señor director, a ver si es razonable. Dice, en el ámbito de los traslados de audiencia, los internos son llevados tan pronto, les se han requerido por lo menos con un día. O sea, ahí se cumplen los traslados. Es uno de los centros que menos problemas tienen, que traten ese baño. Y seguimos adelante. Cosas que son como que se pueden resolver. Este es un centro especial, porque por mucho tiempo estuvo al margen del sistema penitenciario, el centro de privación de libertad de operaciones especiales. Aquí se supone tener una capacidad de 29 y hay una población de 121. Pero la verdad es que ahí hay mucho espacio. Yo estuve en ese centro antes de que se reconociera que existía. Recuerdo que hice un reportaje porque los policías o militares que tenían problemas, que habían matado uno, habían hecho algo, lo mandaban para ahí, si eran juzgados por orden civil. Y entonces lo fueron llevando hasta que finalmente, finalmente decidieron que ese centro iba a ser del sistema. Miramos rápidamente, para que hagamos una pausa, miramos rápidamente las condiciones del centro. Baje para que, por favor, señor director, veamos alguna fotografía de las condiciones generales del centro. El centro, este centro de privación que dice que no tiene hacinamiento. Miren, aquí les muestro algunas fotografías, vean. Y como les digo, esto fue una, ahí hay hasta una piscina que no sé si se usa. Tiene muchísimo espacio porque era una estructura que la utilizaron para eso. Ahí está un ex policía, ay mi madre, yo recordé ese nombre cuando lo vi. Ese es un ex policía que mató a varias personas de una misma familia. Está en esta situación, que fue operado porque él fue golpeado. Esa fue una tragedia que fue titular aquí. Ahí encontramos algunos casos muy, muy, muy duros. Este es el centro donde están privados de libertad los que son policías y algunos militares. Entonces, vamos a ir a la pausa brevísimo. Tenemos todavía algunos. Yo no lo vamos a ver todo, no lo vamos a ver todo. Y vamos a hacer esa pausa necesaria para regresar y continuar mostrándoles tanta ignominia, señores. Eso tenemos que superarlo. Gracias. 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 Gracias.